La policía cree que su pareja la esperó en el portal donde vivía en casa de sus padres y le asestó varias puñaladas. Ella vino a las 3 y a las 3 se la cargó. A la puñalada ha aparecido en el portal. Este joven fue el primero en toparse con el cadáver de la joven. Estaba en el suelo, boca arriba, ahí toncharco de sangre salpicado por todos lados. Una locura. La chica había denunciado a su expareja en dos ocasiones, la primera en el año 2009 y la última hace solo unos días. Él se había separado hace 6 días. De él. El equipo del Instituto Andaluz de la Mujer de Málaga consideró el caso de la joven como de riesgo. Llegó incluso a ingresar en una casa de acogida, pero la joven solo estuvo dos días. Perdonó a su expareja y decidió, dice, irse a casa de sus padres porque se sentía más segura. Con los padres y los hermanos. Y dos hermanos que tiene. Sí, escuchaba mucho, chuchillo, mucho. Eso se veía venir. La policía ya ha detenido a la expareja de la joven. En Conilla ya serían 31 las víctimas mortales registradas en España en lo que va de año por violencia de género, 7 de ellas en Andalucía.